Vamos a conocer ahora a un joven artista que está causando furor en las redes sociales con una propuesta musical absolutamente innovadora. Se trata del Quechua Pop, que ahora sí es una fusión entre el conocido pop coreano tan popular con sonidos andinos y con la inclusión, por supuesto, del idioma del Tahuantinsuyo. Su nombre es Lenin y Samuel Cortés nos cuenta su historia en el siguiente reportaje. Es una nueva tendencia que invade las calles. Una fusión de nuestra lengua milenaria andina quechua con la lengua musical coreana K-Pop. Da como resultado el Quechua Pop. Yo me quedo aquí, tierra sin igual. Yo soy Rikusulchis, tu sumas pa' millar. Esto es... K-Pop. K-Pop. Zayari Kusul. ¡Eh! Un joven que ha encendido millones de celulares en el ciberespacio que ya cuenta con más de dos millones de visitas. Esto es K-Pop Quechua Pop. ¿Luego hacemos tendencia? Ha conquistado corazones con su innovadora propuesta musical. La verdad es que es una manera de manifestar nuestra cultura, también, igual que la coreana, y poder desarrollar la música. Y es una manera de difundir nuestro quechua. Me gusta mucho porque es como un nuevo género, y es como K-Pop quechua, y nunca se había visto, a pesar de que somos de Perú. Les digo en TikTok, en YouTube. Y soy una ojo. Esta mañana, en Reporte Semanal, conozcamos la historia de Lenin. Ahí hay Ancho Cayankis, Nohacán y Lenin. Amor y libertad. Siento el aire en mi piel, de un lugar donde quiero renacer. Su lucha por conseguir sus sueños. Mi sueño es seguir avanzando con la música y que más gente se une a la corriente que estoy haciendo, ¿no? Que se sientan libres. Y también, seamos testigos del nacimiento de una nueva estrella musical. Lennin, creador del quechua pop. Lenin, Lenin, Lenin. 3, 2, 1, vamos. Amigos de Reporte Semanal, Nohacán y Lenin, creador del quechua pop. ¡Faguay! Lenin es un joven limeño con tan solo 22 años, que desde pequeño creció rodeado de músicos y públicos masivos que admiran la música andina. Su madre, Yolanda Pinares, la reconocida cantante andina contemporáneo, fue la primera en introducir a Lenin al mundo del espectáculo. Bueno, Lenin es mi hijo y, mejor dicho, voy a presentar a mi productor por muchísimos años. Para Lenin no es ajeno el escenario, las luces, los conciertos, el estrés, ¿no? Y todo eso que tiene que ver con el arte. Viajaban de gira juntos, absorbiendo todos los conocimientos que estuvieran a su alcance. Siguiendo los pasos de la madre. Ahora veo, en la práctica, que he forjado un hijo que es un buen soldado. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Antes de que destalle todo el 28 de julio, yo le he estado acompañando a mi madre en escenarios, ¿no? Como telonero, sin ser conocido, o sea, sin haber hecho la propuesta que se viralizó. Y eso me dio muchas experiencias, por ejemplo, en Juliaca, ¿no? O Puno. Amante del K-pop, Lenin tuvo un sueño. El llevar el género que desde pequeño creció escuchando a un nuevo estilo. A través de esta plataforma que estoy iniciando, tal vez más jóvenes pueden sentirse libres para expresarse y hacer música como quieran, sin ser juzgados. Esto es K-pop, K-pop. ¿Luego hacemos tendencia? Fue el 28 de julio de este año que su video en TikTok estalló la pantalla de miles de celulares. Presentando esta nueva corriente musical. Es muy increíble. No lo asimilo todavía porque hasta hace dos meses era un desconocido. Y ahorita aún no lo asimilo. Parece un sueño. Siento que en qué momento voy a despertar, ¿no? Son todas las urpis. Sí, son urpis que hasta ahora me cuesta inclusive decir que tengo fans. Yo me quedo aquí, tierras sin igual, los únicos son chistes, su mamá y ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Puedo respirar, los únicos son pan y ya. ¡Ay, ay, ay! Estudió psicología, pero la música es su gran pasión. Sí, porque mi madre es artista, ¿no? Es cantante de música andina. Entonces yo he crecido en el escenario siempre. Siempre he estado involucrado en temas de la música, sea componiendo, sea dirigiendo videoclips. El mismo diseña sus trajes, inspirados en cantantes de K-pop y prendas de culturas peruanas. Por ejemplo, estos son maquitos. En realidad son escarpines. Ya. Esto se lleva generalmente acá, ¿no? Este es de bancabelica, este es de Ollantaytambo, Cusco, ¿no? Y lo apliqué... ¿Como correa? Como correa, ¿no? Y bueno, siempre los... Los distintivos pompones, ¿no? Que es clásico en la cultura andina. Me dices que te vas... Es la mente brillante de los videoclips de Yolanda Pinares, su madre. Él lo dibuja así, mira. Nunca sale siempre al 100% como uno lo puede planear. Es gratificante ver que tu hijo, no solo sea tu hijo, sino tu compañero. Creador de impresionantes pasos de baile. Que hicimos un tema que él me dirigió, que fue Jatón Machu Picchu, y me acuerdo que me mandó a estudiar. Es en el suelo, te pones en el suelo, te inclinas y jalas el pie y botas para atrás. Y yo dije, Dios, he estudiado eso tres meses y me frustraba terriblemente porque había una coreografía con bailarines. No podíamos quedarnos atrás, sumándonos como un urpi más, aprendiendo el paso de la huaraca. Cuando a alguien le faltan algunas condiciones, uno no debe ser un impedimento para avanzar. Entonces yo dije, ok. Tengo dos pies, tengo dos manos, tengo mucha motivación. Yo también tengo dos pies, pero dos pies izquierdos para el baile. Entonces te vamos a enseñar el paso de la huaraca. Te voy a conceder esta huaraca. Primera parte del paso de la huaraca. Primero tienes que estar las manos en forma de T. Y haces un barrio así. Uno, dos. Con un salto. Uno, dos. Uno, dos. Y luego, saca la huaraca. Y la mano arriba. Listo. Y salta. Voy a formar parte del cuerpo de baile. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta semana acompañamos a Lenin en su primer concierto con más de 300 fanáticos del K-pop con una presentación misma estrella mundial coreana. ¿Cómo te sientes? Nervioso. ¿Por qué? Porque es la primera vez que me voy a presentar con personas presentando una propuesta nueva. ¿Y qué espera del público de hoy? Mucha energía, pero igual las emociones me están embargando. Porque hasta hace dos meses era un completo desconocido. Y ahora puedo presentarme en escenarios con personas queriendo escuchar algo que yo quiero hacer como músico. Amor y libertad, señores. Amor y libertad. Cuando estoy aquí, puedo respirar, tus músicos no van a mirar. Yo me quedo aquí, tierra sin igual, tus músicos no van a mirar. Con solo 22 años, Lenin ya está una sensación presentando su nueva propuesta, el K-pop. ¿Dónde contento yo aquí, sí puedo vivir? Se llama Kusurikusur. Este nuevo idol del quechua pop viene siendo toda una sensación y ya cuenta con una legión de seguidores denominados Urpis. Se llama Urpi. Urpi significa paloma en quechua. Lo pusimos en honor a mi hermana porque mi hermana no sobrevivió. Yo nací a los seis meses y mi hermana también nació a los seis meses, pero ella no sobrevivió. Así que en su honor le pusimos Urpi. Los mismos que se hicieron presentes también en la conocida alameda del K-pop. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en Big Face que los chicos te están esperando. ¿Vamos, vamos, vamos? Hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 Esas lágrimas que derrama Lenya no son de tristeza, sino de felicidad por estar en la lucha por sus sueños. La vida es una lucha para muchos, ¿no? Pero hay que ser fuertes y seguir. Si sigues fuerte y sigues con tus sueños, ¡nada es imposible! ¡Sigan sus sueños! ¡Vamos! No se le han subido los humos. Siempre Humilde recibe el cariño de todos sus fanáticos. Nunca pensé que fueran a... Cuando voy en el Metropolitano ya me han reconocido. Cuando voy a comprar a un supermercado me han reconocido. ¿Como ahora? Sí, ajá. Es como que no lo proceso todavía. ¿Qué te dicen? ¿Han aprendido quecha solo por ti? Sí, han aprendido quecha por mí o saben el paso de la baraca. Sin duda, Leny es más que una promesa musical, una realidad que predomina el baile, fusionando la música moderna y revalorando nuestra identidad. Siempre les digo a los y las curtis, ¿no? Ama manchacuspa, que significa sin miedo, ¿no? Vivan sin miedo. La gente siempre va a tratar, tal vez, de retener lo que quieres hacer. Pero no debes ser una limitante para seguir, porque tu vida es una. Y si vas a vivir la vida, vívela sin arrepentimiento.